A partir de este momento, comienza el show de Ventiboglio, con toda la farándula del Río de la Plata, el humor y la buena onda. Y ya está con nosotros, el número uno, Francisco Ventiboglio. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a RTV para todo el Uruguay, bienvenidos al show de Ventiboglio y como siempre, con toda la buena onda. Bienvenidos 2016, ya comenzamos en enero el programa, pero un programa especial con mi hija y hoy volvemos con las chichis de vacaciones. Fíjense, hoy volvemos con todo el esplendor, volvemos con toda la onda y por supuesto, como siempre, a través de Cablevisión en Montevideo, Cable Plus en Costa de Oro, diferentes señales en el interior y por supuesto también, no te quedes sin verlo porque tenés www.veratv.com.web. En todos lados, no hay excusa para no verlo y por supuesto, como siempre, acompañado por ambas bellezas, a mi izquierda tenemos a Valeria García Quiroz. ¡Vamos a la Valeria! ¡Qué divina que estás! Siempre con la misma presentación, con toda la onda, bien para arriba. ¡Qué linda que estás, Viene! Muchas gracias. Divina Francesca también, el primer programa de este ciclo 2016. ¿Vacacionando lo viste igual? ¿Lo viste en las vacaciones? Sí, a mí me gusta verlo por el canal de internet, siempre lo veo. ¿Por Vera TV? No, por YouTube. Lo ves por YouTube porque lo subimos también el programa. La producción lo sube y me gusta porque ya podés comentar también. Ese es un gran esfuerzo que hace nuestro productor, el señor Ricardo Quiz, da la casualidad que es Ricardo Vera. No sé si tiene que ver ahí con el negocio de Vera TV, porque usted sabe que todo el mundo pica un poquito en cada lado. Bueno. Y bueno, usted lo vea a través de www.veratv.com.web. A mí me gusta verlo por ahí porque aparte podés ver programas anteriores también. Y lo ve en YouTube también, lo ve en YouTube. Y en YouTube, bueno, lo sube nuestro productor que lo sube y sale el programa tal cual, ¿no? Se ve clarito, no pierde imagen, no pierde nada, ¿no? No, se ve bien, yo lo veo bien, igual no tengo una pantalla muy grande, ¿no? Ahí también lo puede ver la gente, los programas que se los perdieron, los pueden ver a través de YouTube también, ¿no? Justamente por eso, claro. Están guardados ahí porque nosotros no los guardamos en Facebook ni nada. Hace unos meses estuve mirando el programa de noviembre, que creo que fue el año pasado, no, el anterior, que fue con Paul Hernández, que me encantó la entrevista. De noviembre del año pasado estaba mirando, ¿no fue antes? Sí, me puse nostálgica. El de Paul fue como en octubre. No, noviembre. ¿Noviembre? Salió en noviembre del 2014 cuando yo recién empezó el programa. Ah, en 2014, hace un año. Claro. Y se puso nostálgica y fue a mirar programas de 2014. Una de las mejores entrevistas, uno de los mejores invitados. Mire que tuvimos buenos invitados y tenemos invitados, tenemos muchos invitados. ¿Tenemos invitados hoy? Hoy tenemos un invitado espléndido, un invitado de lujo. Y no quiero seguir hablando con usted porque van a decir que está pintada la otra chica. No, no está pintada. Está pintada, pero está pintada de rojo. Sus labios bien, labios carnosos, unos labios sensuales, unos lindos labios que tiene. Y a mi derecha está Malena Rivero. ¿Cómo estás, Malena? Muy bien, muy bien. Yo sé que vos me querés y a tus amistades hablas bien de mí. Y eso es importante. Yo les hablo bien de vos. ¿Todo bien, Malena? Todo bien. Te veo muy linda también. Gracias. Con un color rosa-beige. Una mezcla rosa y beige. Rosa pastel. Sí, es rosadito pastel. Un buen diseño. Un buen diseño ese. Bueno, me alegro que te guste. Se ve que... Me porté bien en vacaciones. Que te portaste bien. ¿Pasaste buenas vacaciones? Sí, pasé un mes. Sí. Muy linda vacaciones. Lindo enero. Enero. ¿Dentro a Montevideo? ¿Dentro a Montevideo? ¿Dentro a Montevideo? Punta del Este, Paisandú, José Ignacio. Muy bien. El Este, Paisandú y la fiesta de... ¿La fiesta de los jardines? No, eso es en abril. No, se fue a las termas de Paisandú. No, a las termas también, pero muy poco. Tuve más para el Este. ¿Bien? ¿Cainazo que para el Este? ¿Carnaval ahora se mutueó? No, carnaval no me gustó. Me fui ese fin de semana. Por fin. El día, ayer. Bueno, mire usted. ¿Qué tal? ¿Eh? Y yo no le voy a decir a preguntar a ninguna si hizo plaza porque me parece. Pero usted... No, usted estaba mirando los programas. Usted se quedó en su casa mirando todos los programas de YouTube. ¿Será masoquista? Hay gente que se toma licencia y va al trabajo a salvar a los compañeros. Es lo mismo. Yo voy a la playa después de las 6 de la tarde. ¿Qué nivel? Tenemos un programón, como decía, invitados especiales. Super invitado. Tengo muchas noticias porque están pasando muchas cosas en la farándula, tanto uruguaya como argentina. Hay que decir que da para hablar. Hay noticias uruguayas que tengo que da para hablar. Que si en este programa no puedo porque el invitado, como es un invitado de lujo, da para hablar más, en el próximo programa lo diré. No hablamos. Pero digo, tengo unas noticias apretadas uruguayas muy importantes. Y te digo, Sergio Gorsi, volvé Gorsi, por favor, que vuelva Sergio Gorsi a Buscadores, porque cualquier cosa. Pusieron un muchacho que no sé ni cómo se llama, con Nogueira. ¿Sí? Y el muchacho fue a hacerle una entrevista a una psicóloga y le dice, fue a la playa y dice, ¿tú qué te dedicas? Y una muchacha le dice, yo me dedico a tal cosa. Otra le dijo, yo me dedico a tal otra. Y una le dijo, yo soy psicóloga. Y le dice, ¿en qué año estás? ¿Cómo? ¿En qué año estás? Le pregunto. ¿Cómo? O sea, una pregunta que yo pienso que Sergio Gorsi tiene que volver a Buscadores porque está matando. Se está haciendo Buscadores de verano. Buscadores de verano no saben. Se confundió. Yo quisiera que ustedes miren, cuando van a la plaza, las notas como se las hace ese muchacho. Voy a ver el programa. Solo para... Es catastrófico. Se confundió, papá. Peor que lo nuestro. Peor que lo nuestro. El hombre se agarra. Me tengo que ir, me estaban diciendo y solamente quería... No, le tiro un chistecito nada más. ¿Sí? Que ustedes saben. Capaz que ustedes saben que tienen... ¿Sabes ustedes que son mujeres inteligentes? A ver, tirate. ¿Qué tienen las mujeres que le viene? ¿Qué es? A ver, ¿qué es esto de las mujeres que le viene? Le viene una vez al mes y le dura 3, 4 días. ¿Qué es que le viene una vez al mes y le dura 3, 4 días? Yo sé, yo sé. Esto lo sé. Si sabe el chiste, no me lo queme. No, no sé. ¿Puedo tirar una opción? Tira, tira. El sueldo. Me cago en la puta. Anda calentito. Me cago, me cago, me cago, me cago, hiciste. El sueldo del marido era. Ay, bueno. El sueldo del marido era. Era. Me cago en chile. Te juro que no sabía ese chiste. Peor, peor. Lo pensé. Estamos hablando de lo que vamos a ver. Lo pensé, lo pensé. Viste que... No, el verano. No, el verano estuve practicando para reírse, para seguir con el chiste. Pero viste que nunca, tu chiste nunca... Este está buenísimo y aparte no lo sabía. No, no, no. Le dijiste que no entendía los chistes y ahora ya está, ya entendió. No, Malena es tan inteligente y me preguntó por si... Estuve haciendo los deberes. Me preguntaba Malena si me había casado por iglesia o me había casado por civil, el segundo matrimonio. ¿Y qué dijiste? Y le digo, ni por iglesia ni por civil, me casé por estúpido. No, no. Nos vamos a la tanda porque el director nos va a matar. Nos vamos a la tanda, enseguida volvemos y tenemos. Se viene invitado. ¿Y sabes qué invitado? Sí, sí. Le voy a adelantar. Le voy a adelantar. Me gusta, me gusta. Es director técnico de dos grandes equipos de fútbol como fue Nacional y Peñarol. Bien, Marol. Un ex director técnico desde que comenzó a los 28 años en el Club Liverpool y que actualmente es periodista deportivo y presidente del Tribunal de Honor de la Mutual Uruguasa de Fútbol. ¿Qué invitado completísimo? Buenísimo. Después le digo, mucha gente no precisa ni que le diga el nombre porque lo deben conocer y si no lo conocés, lo vas a conocer ahora en instantes después de la tanda. Vamos a la tanda, luego vamos con el invitado y luego sigo con ustedes como siempre, con el esplendor de ustedes. Seguimos con RTB para todos en Uruguay. No te vayas, ya venimos. No te vayas, ya venimos. Y pasó la menina más linda, tomei coraje y comencé a falar. Para tu almuerzo, cena, lo mejor lo encontrás en Pastas Bachino. Estamos en la avenida 8 de Octubre, 3985, esquina Silvestre de Jórez. Teléfono 2-508-8372. También nos encontrás en la avenida Bolivia 2056, Portones de Carrasco. Teléfono 2-604-6268. Te esperamos. Ahora con ANDA también tenés garantía de alquiler para locales comerciales. ¿Qué me dicen? Podés gestionar la garantía en cualquiera de los 47 locales en todo el país y además para obtenerla tenés la posibilidad de reunir los ingresos de todos los emprendedores. Va muy rápido, ¿no? Entonces para más información, contactanos. Con la solidaridad organizada, el mundo ANDA. ¿Sabías que la República ha cambiado? Es el diario que le gustaría a mi papá, pero entregarse de lo que pasa en el Uruguay. Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho, que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida. Además, una deformeza de la revista como que está re buena. Eso sí, los martes son mis videos favoritos, porque nunca me pierdo Charoná. La misma revista que leía en un juego de chiquitos, pero mucho más moderna. Uruguay está cada vez más lindo. La República también. Seguimos, seguimos en RTV para todo el Uruguay. Seguimos en el show de Vendiboglio. Y como le habíamos prometido, el presidente del Tribunal de Honor de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, el señor Ricardo Facio está acá con nosotros compartiendo en este programa. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. La verdad que es un placer, un gran director técnico de dos cuadros grandes como peñón nacional. Una persona que tuvo una gran transitoria en el fútbol. Que tengo unos minutos para disponer acá con nosotros en este programa. Con muchísimo gusto. Me siento cómodo en esta casa. He venido en infinidad de veces, también a la radio, también a la prensa escrita. Realmente es un lugar donde, además, se acerca a mi barrio de Asiento Vera. ¿Verdad? Se acerca. Y la República siempre ha sido una voz del pueblo. Más allá de las discrepancias que uno pueda tener y que tiene. Ricardo, y bueno, esto es un programa espectáculo, de farándula, de humor. No tiene nada que ver con el fútbol, pero yo te ve... Lo importante era traerte como invitado porque, más que el fútbol, sos un gran personaje, una persona muy famosa y muy conocida a través del fútbol, ¿no? O sea, te hiciste su nombre en el cual comenzó todo, primero como jugador de fútbol, después a los 28 años tengo entendido que empezaste en Liverpool como director técnico. Y bueno, estuviste ya también en México, ¿no? Dirigiendo en México. Tú decides mi segunda... La selección de El Salvador, ¿puede ser? También, sí. Sí, el nivel. Estuviste en todos lados, ¿eh? No, empecé muy temprano. Bueno, pero la obligación mía era defender el apellido, honrarlo, porque mi padre fue un gran jugador de Nacional, un hombre de la vida, un hombre de pueblo, mi gran ejemplo. Y mi tío Roberto Porte, hermano de mi madre, y mi tío abuelo Salvador Porte, que está inmortalizado en Nacional con una tribuna que lleva su nombre, porque él se suicidó en el Parque Central cuando advirtió que no podía seguir más en el fútbol. Pero el fútbol es una parte de la vida. Claro, sí. Vos, aparte del fútbol, tenés muchas actividades. Incluso estuviste en la Liga Universitaria, ¿estuviste tratando con Tabarevas? Sí, la Liga Universitaria es un pasaje hermoso. Jugamos primero en la Liga Universitaria y luego dirigí la selección que fue a COBE, Japón. La presidía nada menos que el señor presidente de la República, dicho sea de paso. Ese hombre sí que no pone las manos en la lata. Así que no precisa que yo ve fe de doctor Tabarevas. Pero no porque sea primer magistrado, yo lo estoy elogiando. Lo elogio porque es un hombre de bien, un hombre de pueblo, un hombre que no tenía necesidad a la altura de su vida, con una familia tan linda como tiene, estar comandando este país que está lleno de uruguayos. El problema de Uruguay son los uruguayos. Somos los uruguayos. El Uruguay inventó el Cipero. Y Artiga sí, pero era contrabandista, tuvo 40 hijos. Y los charrúes eran 200, unos atorrantes barrios. Es el uruguayo, el problema del Uruguay es el uruguayo. A ti que estuviste cerca del Tabarevas y lo decidiste conocer bastante. Sí, aparte es un hombre de barrio, es un hombre de latejo, un hombre hecho de abajo, un hombre que merece el respeto, la consideración. Tengo entendido que, o sea, con mucha gente importante estuviste cerca y no solo el fútbol, también te gusta, ¿no? Te gusta el carnaval también, ¿no? Todas las expresiones de la sociedad, las acompaño en la medida de mis posibilidades y de mis gustos. Sí, me gusta mucho el carnaval, me gusta mucho la murga, me gusta Pinocho Sosa, me gustaba Carlos Soto, Cachela, para hablarles. ¿A qué gusto te gusta en especial ahora? Donde están los amigos, por ejemplo. ¿Dónde están? Los amigos, yo fui con la Catalina tres o cuatro veces a Cuba. Y ahora la Catalina no sale por razones que ellos tendrán. Y mis amigos están en los curtidores, por ejemplo. Pero igual en cualquier murga que voy. ¿No sabía que Pinocho Sosa empezó con los curtidores de Oro? Pinocho es un fenómeno. Pinocho tenía que estar en Broadway. Y muchos de nuestros... ¿Quién tiene la voz del surdo? ¿Quién tiene la voz de Emiliano? ¿Quiénes tiene? Sí, sí, hay grandes. Pero es una usina de talento el carnaval. Se expresan dos o tres meses, pero está todo el año vigente. Eso es verdad. Y actualmente, contá un poquito, porque estás retirado lógicamente como doctor técnico de fútbol, pero estás como comentar ya deportivo. ¿Qué estás haciendo ahora? Por ejemplo, si estoy en un lugar que me siento cómodo, como tú me invitaste para este programa. Y que es un honor porque sé que otros programas, de repente, no tuvieron la oportunidad de detenerte, porque digo, porque no se dio, porque no pudiste, digo... Sí, por ejemplo, ahora hubiera querido responderle también el nombre de esta casa, al señor Antonini, pero... Un compañero de la casa. Sí, pero el problema es que él vive en un lugar que yo estuve 25 años, en esa zona. Ahí perdí mi señora y he decidido... Voy a 20 cuadras de La Redonda y no voy. Mi barrio es Jacinto Vera. Ahora duermo en pocito, pero soy de Jacinto Vera, acá un paso. Antonini, te aviso con la duda, ¿te conviene grabar acá? ¿Te conviene grabar acá? Porque si Antonini graba acá, vuelve a venir. Sí, es verdad, con mucho gusto. Graba acá Antonini. Graba acá y hacéle caso a Ventigoglio, que Ventigoglio algo sabe. Así que, ¿actualmente estás en algún canal o algo? Estoy en Sin Límite, en BTV, estoy en una radio. En BTV estoy muy cómodo, con una cantidad de amigos, de personas, de Goñi, todos los que nos rodean. Goñi es todo, no los puedo nombrar a todos si no se nos va al tiempo. Pero desde el portero hasta los Cameraman, ahí me siento también muy cómodo, si no, no iría. Y estoy con la 36, Centenario. Acá la única buena es la portera, acá. La portera y el portero, el único bueno del canal acá. Acá unas flores que estuvieron hace un ratito, acá también, muy bonitas. ¿Vos seguís con Buena Vista? No, yo estaba... ¿Seguís teniendo Buena Vista? Sí, tengo además de... Pasan los años, pero en La Vista la me tenés. Sí, felizmente, es una de las... es el atributo más importante que puede tener un ser humano. Y pasan los años y te atraen las chicas... No, no. Pero te atraen... No me atraen más. Me atraen igual. Se distrae un poco Verna Vista. Me atraen igual. Te atraen igual. Viste que lindas chicas tenemos en el canal. Cómo no. Es verdad. Si así estás en Sin Límites en la televisión... No, pero quería... Quería hablarte acerca de Centenario. ¿Estás en la radio Centenario? Es una radio imprescindible. Porque cuando uno la precisa está... Estuvo conmigo en los momentos más difíciles de mi vida... Estuvo todo... Sí, porque... Si quisieron hacerlos vivos con mi familia... Tuve que... Que tomar medidas que realmente no hubiera querido hacer... Pero... Hace muchos años, ¿no? Sí, ahora como diez años. Diez años. Este... Y bueno... Estuvieron todos. No, no, no. Estuvieron todos. Apoyármete. Y tú también... Apostaban a la razón. Apostaban a la familia. Porque yo defendí... Mi familia. Es la obligación... La primera obligación que tiene... Una persona. Y bueno... Estuve... Estuve... Estuve amigos que me fueron a ver absolutamente... Todos los días que... Que fui privado de la libertad. Mal. Privado mal. Por... Por... Por una jueza... Que ahora... Nada menos que... Se la agarró con la doctora Mota... Y a causa de ella... La... La... La trasladaron a la doctora Mota. Defensora de los derechos humanos. Defensora... Del... 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 Del uruguayo. Defensora... De aquel que se lo merece. La doctora Mota... Fue justo también ajusticiada... Con otros... Con otros uruguayos ejemplares... Este... Por esa misma jueza. Y además... En un juicio donde... La... La fiscal Falco... Me... Me juzgaron... Yo no conocí... Nunca hablé con la jueza... Nunca me pude defender con la jueza... Con el fiscal nada. Con dos chiquilinas que... De espaldas a mí me tomaron la declaración. Ese es el poder judicial que yo conocí. Es el que no quiero. Es el que repudio. Es el que no elijo. Porque quienes elegimos en Uruguay los ciudadanos. Elegimos el poder ejecutivo... Y el poder legislativo. El poder judicial no lo... No lo... No lo... No lo elige el pueblo. Y los que están al frente del poder judicial... Han sido designados por la dictadura... A dedo. La mayoría de ellos. Que peleen... Su presupuesto que le peleen. Pero hay orientales como yo... Que lo tenemos... Bien clarito. No los elegí... Estoy contra... Contra aquellos que... Cabalgando... Con la dictadura... Están en esos lugares. Fiscales... Jueces... Y en la propia Suprema Corte. ¿Qué me dice? Gracias a Tabaré... Y a grandes hombres del Frente Amplio... Y de la unidad popular... De la... De la... De la 26 de marzo... Puedo estar hablando acá... Con esta propiedad. Porque lo pagué... También con... Con cárcel... Y con torturas... Eh... Aquellos que se posternaron... Porque esta fue una dictadura... Cívico-militar... No fue una dictadura... Solo militar... Fueron cívicos que se entregaron... Y hubo también... Pelas... Custanes... Que todavía están libres... Y que debieron haber ido... Presos. Pero realmente... Digo... Pasaste un momento de tristeza... De tener tu familia... Pero ahora tienes un momento de alegría... No, no... Que tengo... De tristeza y de alegría es la vida... Pero no le exploco a nadie... En ningún campo... Contame... Porque el tiempo es un poco tirano... Le corte... Y contame un poquito ahora... Le decías que... Pasa el carnaval... Pasa el carnaval... Sí, pero antes voy a decir una cosa... Para... Eh... Aquellos... Los padres... Los tíos... Los abuelos... Que tienen hijos... En... En el baby football... Que tienen... En las divisiones inferiores... Les recuerdo... Que entre 500 y 600 muchachos... Que se afilian por año... A la querida Asociación Uruguaya de Fútbol... Solo 5 o 6 de ellos... Son Suárez... Son Cavani... Son Areva Los Ríos... Tengan cuidado... Porque es el 1%... Los demás... Hay que prepararse... Hay que estudiar... Hay que conocer... Un oficio... Hay que ir a la UTU... Hay que pelear... Porque realmente... La educación... Está en manos de quienes debe... Porque la educación... La hemos también perdido... Tenemos que... Darle a los maestros... Lo que los maestros... Merecen... En horario... En retribuciones... Entonces... Como soy hombre de fútbol... Tengo muchísimo cuidado... De que... No se sigan perdiendo... Chiquilines... Atrás de... De utopías... Y me acuerdo... De Castillo... Que en la radio San Andino... Se enseñó... A toda la juventud... Con su utopía... Que no dejen de estudios... Que no dejen de estudios... El estudio... O el oficio... Porque... No todos van a ser Cavani... Y no van a ser Suárez... Y otra cosa... Para los Contras... Es como la televisión... No todos tenemos suerte... Otros morimos acá... De viejo morimos acá... En el cable... Y no vamos a canal abierto... Ustedes hacen... Hacen el humor... Y tienen una... Una gran teleaudiencia... Pero yo les tengo... Les tengo que decir... Que no hay nada más contra... Que un uruguayo... Otro uruguayo... Queremos que haya acá... Un fútbol de primera línea... No puede haber... Si tenemos 300 jugadores... En el exterior... 300... No solo los que están... En Europa... Brillando... Alrededor del mundo... Está este Botija Fornaroli... Es el goleador de Australia... Por ejemplo... Entonces... No podemos exigir acá... Que haya un fútbol de primera... De primerísima línea... Hay que mantener un poco lo que es bueno... No... No... Pero acá jugamos... Menores de 20... Y mayores de 30... Entonces es imposible... Que... Que haya un fútbol de... Excelso... Y no hay otra... Pero... Reconozcámoslo... Porque después... El jugador de fútbol... El jugador de fútbol... Es grandioso... El jugador de fútbol... Es... Es el mejor de todo el mundo... Es... No lo digo yo con el corazón... Lo digo con el corazón... Pero con la mente... ¿Por qué? Porque ahí están los números... Ustedes se imaginan... Que mientras hay... 3 millones de... 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 Uruguayos... Hay 180 millones de brasileños... Por ejemplo... Estamos hablando de 61... Ellos tienen... 660... Para ser un equipo de fútbol... Y tú tienes que poner los 11... Los 11 menores de 15 años... O la selección mayor... La desproporción que hay... En cuanto... Es... La matemática es la única... Ciencia exacta... Le estoy hablando... De un punto de vista... Demográfico... Entonces... Eso no tiene... No tiene... Controversia... 61... Los argentinos... Son 55... Reconocidos... Que no nos están por cortar... ¿No? Sí... Corte querida... Pero para cortar... Le decimos que... Vaya a estar invitado... A otro programa... Porque hay muchas cosas para hablar... Y... Me gustaría que... Bueno... En un mes... Volver a saltar acá... En esta casa... Me parece... Estamos a... Gracias... Ricardo... A la hora... Vení con el pelo corto... Así la niña... No se pone nerviosa... Que está haciendo con la tijera... No, no... Porque... Está bien... El tiempo... El tiempo en televisión... En la televisión... Te hacen así... Redondear... Y en la radio... Te dicen... Y cuando... Fui 16 años... Funcionario... Últimas noticias... Lo recuerdo a todos... Los compañeros... A quienes me llevaron... Quienes me hicieron precioso... Ahí a veces tenías que hacer... 80 líneas... A veces tenías que hacer 150... Con el mismo tema... Son los... Los este... Los problemitas... Que hay que conocer también... Del mundo periodístico... En televisión... Se va volando... Aunque no creas... Fue un montón de minutos... Se va volando... Gracias... Ricardo Facio... Que estuvo con nosotros... Nosotros... Seguimos... Como siempre... Por RTB... Para todo Uruguay... Con un invitado de lujo... Ya viene... Otro bloque... Con las chicas acá... Ya volvemos... Deja-me entrar... A tu vida... Y a tu corazón... Un sábado... Na balada... A galera... Começou a dançar... E passou a menina... Mais linda... Tomei coragem... Y comecei a falar... Me llevas... Para tu almuerzo... Cena... Lo mejor... Lo encontras en... Pastas Bachino... Estamos en Avenida... 8 de Octubre... 3985... Esquina Silvestre... Teléfono... 2... 508... 8372... También nos encontras... En Avenida Bolivia... 2056... Portones de Carrasco... Teléfono... 2... 604... 6268... Te esperamos... Yeah... We're happy... Free... Confused... Ahora el agua se llama Crystal Water... Nueva generación de dispensadores sin botellón... 24 horas de agua fría o caliente... Sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones... Por consultas... 902 55 18... O 099 64 03 92... ¿Sabías que la república ha cambiado? Es el diario que le gusta leer a mi papá... Pero enterarse de lo que pasa en el Uruguay... Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho... Que está mucho más lindo... Y que trata las noticias en su justa medida... Además... Una deformeza de la revista como que está re buena... Eso sí... Los martes... Son mis días favoritos... Porque nunca me pierdo charonar... La misma revista que leía mi papá de chiquitos... Pero muuuuucho más moderna... Uruguay... Está cada vez más lindo... La república también... Ahora con Anda también tenés garantía de alquiler para locales comerciales... ¿Qué me dicen? Podés gestionar la garantía en cualquiera de los 47 locales en todo el país... Y además para obtenerla tenés la posibilidad de reunir los ingresos de todos los emprendedores... Va muy rápido ¿no? Entonces para más información... Contactanos... Con la solidaridad organizada... El mundo anda... Seguimos... Seguimos por RTV para todo Uruguay... Seguimos en el show de Ventiboglio... Se nos fue la hora volando, volando, volando... Con nuestro invitado... Y no se olvide que para la semana que viene traemos otro invitado de lujo... Pero con diferencia de que en lugar de fútbol vamos a hacer humor... Humor... No es famoso... Pero me gusta el humor que hace... Y vamos a tener otro invitado... Nos vamos volando... A decirles que como siempre... Sábado, domingo y lunes estamos con ustedes... Porque la repetición está el domingo y el lunes 23 horas... Seguimos con el show de Ventiboglio con Belarga en Facebook... En nuestra página para que vos le pongas me gusta... No se si se dieron cuenta que este mes... Este año ya hay más agregados en nuestra página... Un montón... Vamos sumando... Gracias Valeria García Quiroz por estar con nosotros... Gracias a gente... Con Ventiboglio... Quiero mandar el primer saludo del año de mi parte... A mi madrina Feli Domato... Un beso y un abrazo para este y su familia... Y bueno... Me encantó la entrevista... Gracias por estar... Gracias por estar... Yo pensé que no me ibas a decir... Gracias por estar... Porque me maltratas tanto... No... Me van a decir que te maltrato al aire... Es el primer programa... Van a hacer una denuncia... Y me maltratas... Se va a trabar... ¿Por qué decir que te maltrato ahora? ¿Por qué? Y porque no soy la mima de este programa... ¿Vos querés ser la mima de este programa? Yo quiero ser la mima de este programa... ¿Vos querés ser la mima de este programa? ¿Vos querés ser la mima de este programa? No... Me te odio me da vergüenza... No sé si... Si nos va el programa y tengo que enviar saluditos... Si alguien te ve... Pero... Es la mima de... Saluda rápida... Bueno... Le quiero mandar unos saluditos... A todos mis amigos que vienen del programa... Gustavo... Marcelo... Fabián... Sergio... Martín... Rubén... Matías... Alejandro... A todos ellos... Besote enorme... Todos hombres... ¿Cómo querés ser la mima de si son todos hombres? Son todos mis amigos... Les quiero mandar un beso enorme... Yo saludo a una mujer... Nos vamos... Ya nos vamos... ¿La podés dar animada por el último minuto? Nos vamos... Saluden... Nos vamos hasta la semana que viene... El próximo fin de semana... Como siempre... Aquí... ¿Por dónde? El RFB... Un besito... ¡Chau, chau, 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 chau! Déjame dar... Déjame dar... A tu vida y a tu corazón... Que yo quiero sólo darme amor... De amor... Déjame dar... Déjame dar... A tu vida y a tu corazón... A tu... No, 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 no.